6.35 minutos de la mañana, 6.35, hoy 30 de junio comienza el segundo periodo académico de manera oficial en las instituciones educativas oficiales del departamento. Por ello vamos a saludar hasta ahora al secretario de Educación Departamental, Luis Carlos Granado. Secretario, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días, buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Marandúa, este en el departamento de Guaviala. Bueno, ¿cómo comienza este segundo periodo académico en el departamento, secretario? Muy bien, ya iniciamos el día de hoy, si lo permite, en todas las instituciones educativas y sedes educativas del departamento, el segundo periodo académico de nuestros estudiantes en todo el departamento de Guaviala. Ayer tuvimos la oportunidad de participar, antes de la Asamblea General del Magisterio y ayer en la elección de los miembros del sindicato ADED y hoy ya disponible el magisterio para iniciar labores. Sí, señor. Hablando de esa preparación, lo que estuvieron haciendo en estas dos semanas de descanso los docentes, sabemos que se estuvieron reuniendo, digamos, los de la educación contratada tuvieron una semana de preparación, de capacitaciones. El resto de docentes, ¿cómo estuvo, digamos, desarrollando la agenda de esta mitad de año? Bueno, eran vacaciones de los docentes, la contratada es diferente, entonces ellos disfrutaban sus vacaciones y ya inician hoy las labores académicas. El tema de la contratada, pues ya es un tema diferente que se organiza, ellos no han hecho la capacitación. ¿Puedes creer que ya estamos... Se hizo esta semana, y muy importante, donde ellos nuevamente regresaron ya a sus instituciones porque son... Recuerde que la contratada son la población dispersa. Sí. Es decir, lo más lejano. Lo rural. Morichal Viejo, Miraflores, etcétera, etcétera. Cachicamo. Cachicamo, claro. Ya han regresado nuevamente los docentes con nuevos conocimientos, nuevas experiencias y esperamos entonces que hayan llegado motivados a iniciar labores de nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con el PAE? Bueno, tuvimos algún conocimiento por ahí de un malestar también de los padres de familia, de una institución educativa donde decían que lamentaban que se iniciara este segundo periodo, secretario, sin garantizar el PAE entre hoy, que inician, y mañana, viernes, ya se va cerrando la semana. ¿Qué pasa con esto? Bueno, efectivamente es cierto, se presentó un inconveniente, dado que nosotros expedimos un acto administrativo donde hubo una modificación del calendario y se iniciaba nuevamente el día 5. Entonces, se le informó a los operadores, tanto a PAE como a internados, residencias escolares, pues que se regresaba el 5. 5 es el día martes después del festivo. Entonces, y nuevamente modificamos el calendario por el tema de la asamblea y por el tema de la elección del sindicato y desafortunadamente es un error administrativo donde por parte de la oficina de cobertura que era encargada del tema no se le informó a PAE hasta el día de ayer cuando usted me llamó, Arley me comentó, inmediatamente llamé al operador y ellos pues tenían toda la razón, me dijeron, usted no nos hubiera informado, no teníamos todo listo la parte logística, el desplazamiento de los víveres acá o en los sectores y no puedo garantizar en ninguna parte del departamento el día de hoy PAE, eso es cierto, internados sí. O sea que ni hoy ni mañana. No, ni hoy ni mañana. Para el otro fin, para la otra semana sería. Para el martes. El martes, el martes e internados sí tenemos garantizado porque a ellos se les informó en su debido momento. Recuerden que PAE estamos en todo el departamento, especialmente en el sector rural, ha tenido 100%. Entonces, no es porque no quiera al operador, fue un error, tengo que reconocerlo como Secretario de Educación, que fue un error del equipo de la Secretaría de Educación, dado que se modificó el calendario y no se le informó al operador. ¿La modificación del calendario por qué se da? O sea, inicialmente iban a comenzar clases el próximo 5 de julio, ¿era la fecha inicial o al revés? No, inicialmente se iniciaba, las vacaciones iban del 13 al 26, deberíamos haber iniciado el 27. Pero entonces, por el tema de la Asamblea General del Magisterio y la elección del sindicato, pues entonces se postergó para el 30. Habíamos modificado también hasta el 5 porque había unas actividades a realizar respecto de los juegos magisteriales que estábamos organizando, que son en el mes de agosto, y otras actividades que teníamos programadas para realizar y se modificó el calendario. Pero en esa modificación no se informó y luego hicimos otra modificación donde efectivamente iniciamos el 30, es decir, el día de hoy. Entonces, fue un error de nosotros como Secretaría de Educación y por ello tenemos que asumir la responsabilidad. Así como hemos salido a criticar algunas cosas, hoy tenemos que reconocer que fue un error de la parte administrativa donde no se le informó al operador. Sería pues imposible hoy exigirle, el día de ayer en las horas de la tarde, exigirle que ellos iniciaran cuando tenían todos los elementos o los materiales para poder dar inicio a las actividades. En ese orden entonces yo quiero ofrecer mil excusas a los padres de familia, a los estudiantes, pero tenemos garantizado a partir del día martes 5 nuevamente con esa actividad. Secretario, y el tema del PAE también se da aquí en las zonas urbanas, en los colegios urbanos. ¿Por qué no se puede garantizar ni siquiera el día de mañana? Bueno, voy a conversar de pronto de que el casco urbano, dado que son dos modalidades, uno es industrializado y el otro es preparado en sitio. Entonces, pero voy a reunirme el día de hoy, muy temprano con el operador, para que, pues miremos a ver si garantizamos mañana. Nosotros pagamos por día prestado, que se presta el servicio, entonces no tiene ningún inconveniente. Eso le quería preguntar, los recursos, porque seguramente muchos padres de familia están diciendo, bueno, ¿y qué pasa entonces con la plata que no se gastó hoy ni mañana? ¿Qué pasa con esos recursos? Mire, ¿cómo funciona? En primer lugar, nosotros tenemos unas planillas y una certificación que nos dan los rectores. Los rectores certifican cuántas raciones en la semana y en el mes se les entregan a los niños. Y de acuerdo a ello, nosotros pagamos. Es decir, no es un contrato mensual que le digamos, atendamos tantos niños, vayan o no vayan. No. Las raciones que se entregan, esas raciones pagamos nosotros. Nosotros, cada mes, cuando presentan el informe, yo tengo un apoyo a la supervisión. Ellos revisan el CIMAL, en primer lugar, y revisan las planillas de los niños que efectivamente estén inscritos en el CIMAL. Y en segundo lugar, que la certificación exista por parte de los rectores, que efectivamente se entregó la ración a los niños. Sí, Ingrid tiene pregunta. Claro que sí. Yo quería preguntarle si han modificado algunas fechas. ¿También se modificaría en octubre la semana que siempre se ha dado para descansar? No. No. Nosotros, el calendario son 40 semanas en aula, tenemos que garantizarlas y luego lo demás podemos analizar. Pero efectivamente en octubre hay una semana de receso nuevamente de los niños. Estamos también mirando en el mes de agosto una semana de los juegos magisteriales, que es un derecho que tienen los educadores del departamento y del país. Y estamos mirando si lo hacemos la semana o incluso hoy tenemos una reunión a las 8 de la mañana con los miembros del sindicato para analizar ese tema de los juegos magisteriales. Los juegos magisteriales, en primer lugar, hay que ser los municipales, los departamentales y luego los nacionales. A nosotros, como Gobernación y Secretaría de Educación, nos corresponde la organización de los juegos departamentales. Y está programada para en el mes de agosto. Sí, señor. Entonces, comienza, digamos, hoy este periodo académico. ¿Y cuándo sería esa semana de descanso en octubre? ¿Ya la tienen planeada? Sí, ya está. Pero la verdad se me escapa en este momento, pero es una semana en el mes de octubre. La mitad, como para mitad de octubre. Debe ser la segunda semana de octubre. ¿Cómo van ustedes? Estaban haciendo desde la Secretaría un recorrido verificando la infraestructura, justamente de las escuelas y de las instituciones en las zonas rurales. Ha venido usted haciendo un seguimiento a eso, secretario. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Por dónde va a continuar en este segundo semestre? Bueno, efectivamente, es una labor que tenemos que hacer, de ir a verificar, y en ese sentido, pues, hacer proyectos para buscar recursos. Entonces, iniciamos en este mes de junio, tenemos una actividad en el área de… por el sector del río, exactamente, en Puerto Nare. Vamos allá a llevar no solamente la presencia de la Secretaría de Educación, sino también en articulación con la Secretaría de Salud Departamental, con la ADS de primer nivel y la Secretaría de Salud Municipal. Vamos a hacer una jornada de servicios. Allí en el sector vamos a llevar médico, odontólogo, vacunación, entrega de kits escolares, bueno, etcétera, etcétera. También se ha vinculado la Secretaría de Agricultura y vamos a hacer una actividad bien bonita. Especialmente va dirigida a nuestros estudiantes y obviamente a la población en general. Pero la intención es que podamos llevar servicios de salud, vamos a llevar medicamentos. Es decir, una actividad muy bonita que se va a realizar en Puerto Nare es el 21 y 22 de julio. Y luego seguiremos recorriendo el departamento. Ahorita vamos a ir porque tenemos una dotación para entregar. Vamos a dotar en Calamar, en Colegio de Ventiladores, de Computadores, de... bueno, muchas cosas más. Sí. El Colegio Manuela Beltrán. Desde Calamar. No. ¿De acá? ¿Colegio Manuela Beltrán acá? Calamar, Manuela Beltrán en San José. Sí. Y el Colegio del Retorno. También vamos a entregar motores fuera de borda a los sectores del río. Bueno, hay una importante dotación que vamos a hacer entrega. ¿Y de dónde llegan esas dotaciones, secretario? No, un contrato que hizo la Secretaría de Educación de Recursos Propios. Un contrato de alrededor de 3 mil millones de pesos. Y vamos a hacer esa dotación. En todo el tema de pupitres, el tema de ventiladores, video bin, vamos a entregar televisores. Bueno, una cantidad de cosas que vamos a hacer la dotación en esas instituciones educativas. Y también iniciaremos, si Dios lo permite, este segundo semestre del año 2022 con la construcción de dos residencias escolares. Una en Barranquillitas Miraflores y la segunda la vamos a construir en el retorno para las niñas, el internado femenino. Allá en el retorno nosotros tenemos un internado, pero es contratado. Contratamos con la curia, con la iglesia, le contratamos el internado y la intención es construir. Ya tenemos el proyecto, tenemos los recursos garantizados y esperamos en este segundo semestre poder construir estos dos internados en San José y en, perdón, Miraflores y retorno. Secretario, ¿cómo va con el tema de la Escuela del Juego? Bueno, usted nos acompañó, hicieron un compromiso de parte de los contratistas. Vamos a ir a mirar porque ya entregaron las dos aulas, pero había un compromiso de la… Recuerdo usted que habían colocado los vidrios, pero faltaba colocar… La malla. No, la malla no. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. De que los vidrios… Para poder proteger los vidrios. El protector de los vidrios. Sí. Y el baño. Las respectivas rejas. Entonces, me han dicho que, me han informado que no han colocado las rejas. Vamos a ir a, ya que me acuerda, vamos a ir rápidamente a verificar ese tema y a exigirle a los contratistas. También quiero, aprovecho la oportunidad ahorita que usted nos da para informar. Yo les dije al inicio del año que el Ministerio de Educación Nacional nos aprobó una homologación de cargos. Si Dios lo permite, a más tardar la próxima semana, ya está el acto administrativo por medio del cual nosotros vamos a crear 16 rectorías. Es decir, hoy tenemos 12 rectorías en el departamento, vamos a pasar a tener 28 rectorías. Tenemos 23 direcciones rurales y hoy van a crear 7 direcciones rurales. Entonces, esos movimientos... ¿28 direcciones rurales y pasan a 7? Tenemos 23 direcciones rurales al día de hoy y de las 23, 15, 16, van a pasar a ser rectorías. Es decir, que quedan 7. Solamente 7. Porque no cumplieron el número de estudiantes que son mínimo 150, entonces siguen siendo dirección rural. Las demás pasan a ser rectorías. Hoy tenemos 12, vamos a pasar a 28 rectores. Entonces, ya está el acto administrativo. Yo lo firmé el día de ayer. Estamos pendientes de que el señor gobernador lo firme y con ello ya publicamos y le notificamos a nuestros docentes que van a pasar a ser rectores, se cumplan la función de rectores, vamos a la posesión de ellos y que con eso esperamos entonces poder mejorar la calidad de la educación del departamento del Guaviare, obviamente también infraestructura y que lo más importante es que nuestros estudiantes se vean beneficiados con este acto administrativo. Eso se traduce en mayor responsabilidad para los rectores, mejores salarios y más recursos también para poder dirigir hacia esas instituciones. Bueno, más recursos no, porque son los mismos estudiantes. Nosotros recibimos recursos de acuerdo a la cantidad de los estudiantes. Entonces, si por cada niño matriculado recibimos un recurso. Ya. Entonces, pero ¿cuál es la motivación? Es que los rectores puedan hacer un trabajo de campo, hablar con las comunidades, ir a buscar los estudiantes y matricularlos. Pero es una importante noticia, porque efectivamente usted lo indica, pues eso, más responsabilidad y más salario. Los rectores hoy tienen un salario y por el hecho de ser rector tiene un sobresueldo del 30%. Cuando son directores rurales, el 10%. Claro, eso también los motiva a ellos a mantenerse comprometidos. Finalmente, Ingrid tiene pregunta. Claro que sí. ¿Cómo está el tema de la escuela de Mocuare, donde se presentaron los niños que estaban enfermos? ¿También estaba mal la infraestructura que estaba allí? ¿Qué ha pasado con ellos? Efectivamente, en Mocuare, en el sector del río, hay tres sectores muy importantes. Mocuare, Corocoro y Araguato. Son sectores que, muy alejados, la infraestructura en muy malas condiciones. Entonces, no me quiero adelantar, pero yo ya le pedí el favor al señor gobernador que tenemos unos recursos ahí. Y la idea es mirar la posibilidad, con recursos del próximo año, si yo lo permite, poder construir dos residencias escolares. Una especialmente en Corocoro y está dominando la posibilidad de la segunda en Mocuare, donde hay unos niños internos y que requieren el apoyo de nosotros, porque son poblaciones especialmente indígenas. Sí. Finalmente, ¿qué ha pasado, secretario, con las investigaciones de los docentes denunciados por esos posibles abusos? En el caso de la institución aquí educativa, José Celestino Mutis, y en el caso del municipio del Retorno. Bueno, nosotros hacemos la parte administrativa. Entonces, en el caso del docente, la Celestino Mutis, lo que hicimos nosotros fue separarlo del cargo y esperar que la... y también remitimos la información, recorrimos tras la información a la oficina de control interno disciplinario para que haya lo pertinente. Y también estamos pendientes de la decisión del señor juez y los fiscales que tomen la determinación sobre la situación jurídica de los docentes. Pero ellos siguen vinculados mientras avanza esa investigación. Sí. Recuerde que hay un principio en el derecho que todos somos inocentes a que no se demuestre lo contrario, o sea, ha vencido un juicio. Yo no podría separarlo o destituirlo del cargo hasta tanto no haya un debido proceso. Pero están realizando otras labores diferentes a las de docencia o siguen ellos dando clase. No, no, no. Tenemos que separarlo del cargo. Yo presumo la inocencia de los docentes, pero debo separarlo de las funciones, no del cargo, de las funciones de docente de aula. Muy bien. Y ellos los tenemos en la Secretaría de Educación cumpliendo funciones administrativas para evitar el contacto con los niños. Entonces, tenemos dos docentes, el de la Celestino Mutis y otro docente de la UNILA, exactamente de la... de una vereda que se llama La Reforma, también está en la Secretaría de Educación. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes entonces de cómo avanzan esas investigaciones y desde ya desearles una excelente segunda mitad de todo este calendario académico a los estudiantes, a los docentes y por supuesto a todos los funcionarios de la Secretaría. Secretario, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Marandúa. Laura, muy amable usted por darme la oportunidad de exponer la situación de educación en el Departamento de Guaviare y quiero invitar a mis compañeros docentes que llegan hoy juiciosos a la aula de clase a impartir conocimientos a nuestros niños. El hecho de que se haga jueves, el día de hoy, no significa que se deben quedar en San José, deben estar en el aula de clase. Entonces, espero que así suceda y que nuestros niños lleguen de manera muy juiciosa contentos a recibir conocimiento. Están ellos ávidos de conocimiento del Departamento de Guaviare y esperamos entonces que nuestros docentes cumplan esa importante labor. Un feliz día para todos. Dios les bendiga. Muy bien, gracias Secretario.